Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? Para dos. ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Preservaré a las 9. No, no, no. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, no. Quiero decirte, ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Pero mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, 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 ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando que es una máquina? Confirmado entonces. Mesa para dos en un restaurante de gordos con la promisua de la oficina a las 9 y media. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años. Luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado tres sanatorios cerca de ti.